¿Aló? ¿Policía de belleza? El día de hoy te voy a decir cuál es la cirugía que tiene el 99% de los famosos para que te la hagas y cambies tu rostro por completo. Esta cirugía es la bichectomía. ¿Te estarás preguntando qué es la bichectomía? Pues es un procedimiento quirúrgico bastante sencillo que dura aproximadamente 30 minutos y se hace bajo anestesia local. Lo que se retira en esta cirugía son unos cúmulos de grasa que tenemos en los cachetes que se llaman bolsa de bichas. Estas bolsitas se retiran por dentro de la boca para que luzcas un rostro perfilado, un rostro de impacto y pues obviamente esta cirugía lo que hará es que te veas mucho más guapo ante las cámaras. 100% confirmado por el dueño de la belleza de México, el que le ha hecho la mayoría de las bichectomías a los famosos de aquí. Y aquí tenemos diferentes ejemplos de bichectomías que he hecho y que vean que literal la bichectomía te cambia la vida por completo. Si quieres saber qué es lo que hace tu cara redonda y que no tenga este perfilado, pues ve a mi siguiente video para que te enteres de qué es lo que hace tu cara cachetona.